La Asociación Protectora de Animales, el Arca de Noé, ha organizado este domingo una jornada de puertas abiertas. Ha sido una actividad única para conocer el albergue y para percatarse del trabajo que conlleva cuidar a los animales. Muchos albaceteños se han acercado hasta el centro. Nosotros nos gustan mucho los animales, hemos tenido perro, tenemos ahora un pajarito. Y como siempre, entre los más pequeños ha habido división de opiniones. A unos les han gustado más los perros. Porque son más cariñosos y juegan más con nosotros. Y a otros más los gatos. Porque son bonitos y maullan muy bien. Lo cierto es que tanto unos como otros necesitan muchos cuidados. La colaboración de los voluntarios del Arca de Noé es un pilar fundamental en la asociación para sacarla adelante. El voluntario puede hacer muchísimas labores, desde venir al albergue a dar paseos, ir a centros como colegios, institutos a dar charlas, colaborar en rescates, hacer viajes al extranjero. Y ahora las charlas se trasladan a las escuelas de verano con un objetivo. Intentar educar un poco a los más pequeños desde el principio porque es lo más importante. Las jornadas de puertas abiertas también han servido para sensibilizar sobre la adopción y contra el abandono animal ahora que llega el verano.